un perro se le atravesó al motorista en la cuesta denominada los cotetes ruta que de jalapa conduce al municipio de san pedro pinula bomberos voluntarios fueron informados de un accidente de motorista al llegar a dicho lugar le prestaron los primeros auxilios a juan carlos pérez y pérez de 21 años esta persona presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo así como una posible fractura en la extremidad superior derecha mismas que se ocasionó cuando se conducía a bordo de una motocicleta de características desconocidas y se le atravesara un perro y cayera la cinta asfáltica según el reporte bomberil fue estabilizado en el lugar por los técnicos en urgencias médicas de los bomberos voluntarios posteriormente fue trasladado a la emergencia del hospital nacional de jalapa para que fuera evaluado por los profesionales en la no